¿Qué pasó? ¿Les pagó en la tarde? Mi amor, solo estoy terminando de peinar la niña. Es que se tiene que ir muy bien presentada para el colegio. ¡Qué pereza! Todos los días el mismo jueguito. Mire, a ver. Mi amor, es que se tiene que ir como toda una princesa que es, ¿cierto? La más linda del colegio. Mira, necesito que me ayudes con algo. Hoy no alcanzo a llevar la niña precisamente a estudiar. Mi amor, tengo muchas cosas para hacer en la empresa. Necesito que me ayudes por hoy nomás, ¿sí? Ay, no, 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 no. Yo también tengo muchas cosas que hacer, además. Usted sabe que a mí no me gusta hacerme cargo de esa mocosa tan calzona que es. Y me toca a mí, ¿no? Ella no es hija mía. Yo a usted le doy las cosas claras cuando empezamos. Pero, Bónica, por favor, es solo por hoy. Ayúdame, ¿sí? Ayúdame, mi amor. Pues tocará. Vamos, vamos, mi amor. Nos va a coger atrás de ponte este también. Vamos, vamos. Ay, espérate que se me ha quedado. Ay, qué pereza estar con esa judicada bien boa que es. Igual de boa del papá. Mi amor, ¿te pasa algo? Mi amor, acuérdate que si algo te pasa me lo tienes que contar. Yo soy tu papá y tu verdad para mí será lo más importante. ¿Listo? ¿Sí? Oye, aquí hubo pues que no se ha ido. ¿Qué es esa morronqueadera suya? No, pues que tenía mucho afán y que no la podía llevar al colegio. Bueno, pues. ¿Pero qué es esa forma de acosar por Dios? Ay, pues como usted dijo que iba tarde y me toca llevar a esa culicada al colegio. Váyase pues. ¿Qué pasó? Me estoy despidiendo de la niña. Hola, mi amor. Alejo, ¿y eso? ¿Cómo estás? Qué milagro verte por acá. Hermano, sí pues pasaba por aquí cerquita y pues decidí como venir a darte un saludito. A darme un saludito a mí, Alejo. Pero qué raro si usted sabe perfectamente que yo hasta ahora no estoy. Hasta ahora estoy llevando a la niña al colegio y después me voy para el trabajo. Qué extraño, ¿no? Eh, no, no, no. Es que como tú sabes que hoy llegan los muebles que pedimos y pues tú bien lo estás diciendo, tú te vas todo el día y entonces para yo poderlos acomodar y todo, entonces Alejo me va a hacer el favor de ayudarme. Pero pues nada. Bueno, listo, está bien. Entonces los dejo que me cogió la tarde, Chavo, mi amor. Cuídate mucho, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó con la niña? Nada, pues que ese idiota dice que la lleve, pero no, yo no la voy a llevar a ningún lado, que se acueste a dormir. Vamos a desenmascarar este par. No puedo apostar que ni se enteraron del micrófono con la niña, ¿no? ¿Cómo eres? Yo prefiero quedarme contigo todo el día, mi amor. Pues, bueno, yo también prefiero lo mismo. ¿Y usted qué, boba? ¿Me le parece a quién? Acuérdese que yo su mamá no soy. ¡Chavo, mi hija, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro! ¿Cómo así? ¿Pero cómo pueden tratar de mal a la niña? Por Dios, es que son unos descarados. Es que independientemente de que sea mi hija, es una niña. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a pasarla bien rico hoy, o qué? Pues... Yo creo que es una buena idea. No. Yo no puedo permitir que sigan tratando a la niña así. Se las van a ver conmigo. Ahora sí. ¡Qué rico! Lo que vinimos, pero... Pero esa mocosa... ¡Ay, qué pereza! Toda hora como observándonos, como pendiente de todo lo que hacemos. Ay, ya, mi amor, tranquilo. No te malviajes. Tú sabes que ella es medio estúpida. Ella igual no le va a decir nada al papá, ni habla. Tú relájate y disfrutemos. Pues sí, cierto, después de todo. Aunque, espérate, que también te quería preguntar una cosita. ¿Lograste sacarle el dinero a José? Con esto nos vamos a ir de viaje, mi amor. La vamos a pasar bien chévere. Y sabes que esa mocosa... Ay, yo no sé. Que se vaya... Que se vaya él con su mocosita, no sé. Que se la lleve a un hospital psiquiático, a esa poa. Porque es una estúpida soniña. Esta culi cagada, ¿cuántas gracias le ha dicho que no escucha conversaciones ajenas? Sí, muchachita, porque mejor no se va para su habitación y nos dejan paz. Está castigada, sin televisor, sin comida. Y antes agradezca que no la cojo de ese pelo y la arrastro a por toda la casa. Culi cagada, se va ya para su cuarto. Qué fastidio esa mocosa, malita muchachita del infierno. Te lo dije, te lo dije. Fastidio. Ay, no, pero ¿sabes qué? No nos esquecemos, nosotros sigamos con nuestro plan, pasémosla rico, compartamos los dos. Pues sí, me parece una buena idea. Mi amor, ¿qué haces por aquí? ¿Qué pasó con la reunión? Mi amor, no, aún no es. Es que se me quedó algo y pues decidí regresar. Y Alejo, ¿y tú todavía por acá? ¿No venías pues a saludarme a mí? Sí, sí, lo que pasa es que... Los muebles, los muebles no han llegado. Y pues, ¿te acuerdas? Estás muy distraído. Yo te dije que él venía a ayudarme con lo de los muebles, pues, por lo que tú no estás, obvio, todo el día. ¿Y la niña? Ay, no, mira, que hizo un barrín terrible y no la pude llevar al colegio porque se tiró al piso y todo y me tocó devolverme. Ya íbamos llegando al colegio y... ¿Cómo así? ¿No la pudiste llevar? ¿O no la llevaste? Porque es que no han pasado ni 40 minutos. No, es que, ¿cómo te parece que la profesora me escribió que era que los niños hoy no tenían estudio y se le había olvidado decirle a los papás? Entonces, pues, igual en medio de todo, pues, todo salió bien porque igual me la traje, sí. ¿Y dónde está la niña? Arriba, en la habitación. Sí, sí, está muy triste por lo que no hay estudio, sí. ¡Sofía! ¡Sofí! No, no, yo... yo voy a subir. Me parece muy raro que él haya llegado antes. Voy a ver qué fue lo que pasó. No, 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 espérate. ¿Tú crees que se dio cuenta de algo? Ay, no, yo no creo. Él es muy bobo, muy idiota. Él y la hija son iguales, pero igual, por si algo, voy a ver qué me dice. No, 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 espérate. Quédate aquí, pues, aprovechemos que se fue para arriba y está entretenido y... Y ya que tenemos la adrenalina como acelerada, pues, es más rico, ¿no? Es más rico, sí. Sofí, mi amor, ¿qué haces ahí? Ven, siéntate, mi amor. Mi amor, yo ya sé que esas personas te están haciendo mucho daño. Mi amor, cuando algo así suceda, me tienes que contar. Para eso soy tu papá. Mi amor, prométemelo. ¿Y sabes qué? Vamos a salir adelante de esto, ¿te parece? Sí, ¿está bien? Vamos a hacer una cosa. Vamos a empacar las cosas de esa mujer. Vamos a echar en esa bolsa. Y no vamos a permitir que nadie dañe nuestra familia. ¿Listo? ¿Lo prometes por garrita? Prometido, mi amor, por garrita. Vamos, vamos, pues. ¿Y tú qué es lo que estás haciendo? Ah, ¿qué qué estoy haciendo? Es que necesitas una explicación. Pues, ¿cómo así? ¿Esa bolsa qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sales de esa manera sin decirme nada? Pues que ya sé absolutamente todo. Ya sé lo de su romance con él. Ya sé lo que ustedes le hacían a la niña cuando yo no estaba. ¿Es que ustedes creen que yo soy estúpido o qué? Pues se les acabó su payasada. Vengan, vengan. Qué pena con ustedes, pero yo me largo de aquí. Resuelvan ustedes sus líos ahí. No, 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 Alejandro. ¿Cómo así? Ese es el cobarde. ¡Colabóreme! El cobarde que usted quería, ¿cierto? Me hace el favor y se aleja de mi vida. De la mía y de la de mi hija. Ahí está su basura. ¡Hágale! No, no, no. ¡Cójala y váyase! Mira, déjame explicarte. No, no, espera, espera. Váyase. ¡No, no, no! No, pero ¿por qué no es eso? Los padres tienen que cuidar mucho a sus hijos. No deben dejar que personas malas los lastimen. Es importante hablar y prestar atención a lo que pasa alrededor. A veces hay que tomar decisiones difíciles para mantener a la familia segura y feliz. ¡No! No, no. No. No.